¿Qué tal querida familia? Dios les bendiga grandemente. Para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y compartir un poco de información. Esta vez lo hago con mi voz, no lo voy a hacer con loquendo, para que aquellos que no me conocen me puedan conocer, conocer mi voz, y de esta manera sentirse un poco más familiarizado conmigo, y sepan que hay una persona de este lado que le gusta dar la cara por el trabajo que hace. También hay fotos de mí, pronto subiré videos, estoy por comprar una cámara de grabación, con un buen sonido y una buena... porque no lo quiero hacer con un celular, que la calidad no es la gran cosa, así que quiero hacer algo bien. Bien, el motivo de este audio-video, si lo podemos decir así, es compartir un poco de información y alertar un poco sobre algunas cosas que están pasando en el mundo de la terapia subliminal, ¿sí? Bien, pero primero quiero aclarar a aquellos que me hacen la pregunta de la tecnología que estoy desarrollando, qué es lo que está pasando con ella, que todavía no ha visto la luz. y simplemente estoy trabajando en eso, es algo que no es fácil, no es de la noche a la mañana, y como verán ya estoy como tres meses y no sé si más con esto, la verdad que no llevo la cuenta, es un cálculo aproximado, y me está llevando bastante tiempo. Me está llevando bastante tiempo porque la vez que lo usé en mí, la fórmula lo que causó fue una gran jaqueca durante todas las semanas, donde me costó mucho, y hablo que lo usé una semana. Y si bien los resultados fueron impresionantes, mi cabeza, mi mente quedó, wow, quedó bastante, parecía que iba a explotar, sinceramente. Y mucho me lo piden, me piden por favor que están, no le importaría afrontar los riesgos, yo no puedo hacer eso, por la simple razón de que, yo me considero una persona normal, muy abiertamente, bastante preparado, y además me gusta prepararme. Y si una persona usa este audio, así como está ahora, no sé cómo le podría afectar, quizá le afecte menos que a mí, o más que a mí. Y es un riesgo, es un riesgo que no quiero pasar, porque después mi nombre se puede difamar, como se ha hecho con un montón de autores, que si bien yo no sé la intención de ellos, al hacer audios que complicaron la vida de las personas, más que la solución que le trajeron, yo no sé la intención de ellos, pero sí conozco mi intención, y mi intención es ayudar. Y si estarían por ahí divulgándome, diciendo cosas de mí feas, porque una persona quedó, no sé, con problemas psicológicos a causa de un audio, para mí sería terrible, terrible, porque, si bien yo no me dedico a esto, pongo mucho énfasis de mi vida en esto, para llevar el canal, la comunidad adelante, para que las personas salgan adelante, y que me difamen a causa de personas que me han pedido el audio, y sin importar las consecuencias, no, yo no soy de eso, y no quisiera que me difame, trato de hacer lo más correcto, y para que las personas tengan y salgan adelante de sus problemas. Ya de hecho hablan de mí, hablan de mí, mucha gente se me levanta, pero hablan desde la mentira, desde el engaño y la difamación para mal, simplemente, o para enriquecer otros canales, y yo no quiero eso para mi vida, o sea, no quiero entrar en ese juego de llevar y traer, yo no quiero hablar mal de nadie, hay autores que yo creo que son muy buenos autores, y hablan muy mal de ellos, y no se lo merecen, para mí, y no quiero entrar en esa categoría, ni quiero ser parte de eso, por eso yo me estoy dedicando, muy prontamente quizás, el canal se llame Audioterapia, y llamo Audioterapia Subliminal, y no porque mis audios no vayan a ser subliminales, sino porque se van a dedicar más a la terapia, a lo que es la terapia, porque hay que entender que los audios son una terapia, una terapia que lleva tiempo, dedicación, compromiso, y esto es lo que muchos autores nos dicen, muchos autores, y ya entrando al segundo tema, es que muchos autores usan marketing, marketing, marketing puro, o sea, vos escuchando este audio en una semana, porque esto está súper acelerado, son millones de veces que se repiten en tu cabeza, tales frases, tales afirmaciones, por lo cual, vas a recibir, aquello que deseas mucho más rápido, y la verdad que eso es mentira, eso es mentira, está comprobado por la ciencia que es mentira, de hecho un audio de ese calibre, si supongamos que tiene millones de frases, repetidas continuamente, lo único que harían en la mente es una bomba, es una bomba, para aquellos que dicen que la mente es ilimitada, están equivocados, la mente tiene un poder, un desarrollo impresionante, potencialmente es impresionante, pero potencialmente, o sea que la mente hay que prepararla, hay que ejercitarla como si se tratase de un músculo, o sea, una persona normal podría levantar 250 kilos y quizás más, pero potencialmente, pero potencialmente, en el momento quizás no llega a levantar 50 kilos, pero si se prepara, va a empezar a levantar 50, 60, 70, 100, hasta llegar a 250, porque el potencial lo tiene, pero eso es el potencial, ahora, ¿hay límites para esto? no puedo decir que hay límites o no, sí puedo decir que lo que dice la ciencia, lo que está comprobado por la ciencia, y hablo de la parte de la ciencia que es sana, la parte de la ciencia que busca verdaderamente, que crezcamos, que avancemos, y que sepamos la verdad, porque después hay otra parte de la ciencia, que lo único que le interesa es el negocio, negociar, entonces, tenemos una capacidad enorme, pero no podemos escuchar un audio, yo que me pongo como ejemplo, voy a escuchar un audio por primera vez, y ese audio tiene tanta cantidad de información, que lo único que va a hacer en mí, que yo no estoy preparado, que no estoy preparado, lo único que va a hacer es, sobrecargar mi mente, y hacer que yo quede, no sé, flipando, que quede, no sé, mal, que quede mal, no me va a ayudar, entonces es mentira, y a las personas que dicen que le ha dado resultados, dudo, primero dudo, y después es como, un placebo simplemente ha sido, simplemente un placebo, que bueno, el placebo de hecho, es uno de los temas que quería tocar, es algo impresionante, pero, quiero dejar en claro, que eso a veces no sirve, que son más mal, lo que van a hacer, que lo bueno que van a hacer, lo bueno que va a hacer, va a tener que ver con el placebo, yo le digo a una persona así, tomate esta pastillita, que no tiene nada, porque es súper potenciada, para que reciba, y logre lo que querés, y esa persona la consume, y hoy resulta que, se sana de un cáncer, se sana de esto, de aquello, pues la pastillita no tenía nada, carece de todo, de toda propiedad, o sea, la propiedad, que no tiene nada, ¿sí?, entonces, ¿qué quiero decir?, que estos audios, que están mal hechos, que prometen cosas, que no tienen sentido, y lógica, ¿sí?, por la composición del audio, no tienen una sana composición, por lo cual, ese audio no sirve, y es más mal, lo que va a hacer, que lo bueno que pueda hacer, entonces, la persona consume eso, pero tiene el marketing, que dice, sí, consumí esto, que te va a hacer bien, que esto, que aquello, lo consumen, o sea, lo escuchan, y las personas notan mejoría, pero la notan, no por el audio en sí, sino, por el placebo, el placebo, que le han dicho, que eso era bueno, y correcto para ellos, lo escuchan, y pum, la mente, que es tan, tiene un poder, impresionante, sobre el cuerpo, empieza a generar sanidad, empieza a generar, hasta que se aclaran los ojos, sin la necesidad, de un audio subliminal, porque siempre lo que digo, y explico en otros videos, y siempre lo digo, mi comunidad lo sabe, es que, todo lo que generamos, con los audio subliminales, a futuro, si entrenamos nuestra mente, lo podemos generar, sin la necesidad, de un audio subliminal, sin la necesidad, de esta herramienta, de esta terapia, la terapia, es una ayuda, si, un estímulo, si, siempre y cuando, estén bien formulados, los audios, lo explico, entonces, los audios funcionan, de una manera, si están bien formulados, impresionantes, si, para una persona, que no está capacitada, el audio, le va a ayudar, a lograr, montones de cosas, muchísimas cosas, si, no puedo decir, infinidades de cosas, pero si miles de cosas, si, desde curar, curar, enfermedades, hasta, cambiar el color de los ojos, ser más alto, un montón de cosas, los audios van a ayudar, no, los audios no lo hacen, sino que, el audio son, la vía de estímulo, y preparación, para la mente, para que la mente, genere, los cambios, que uno desea, si, el método placebo, no es una herramienta, simplemente, es un engaño, que se le hace a la mente, para que la mente, crea que al consumir eso, va a lograr, ser sano, ser esto, ser aquello, pero es placebo, porque carece de todo contenido, si, propiedad, el audio subliminal, si, tiene información, que estimula la mente, y un montón de cosas, más frecuencias, que están comprobadas, que ayudan a la mente, si, por la ciencia, por la ciencia, acá no hay, mentira, no hay engaño, sin embargo, hay autores, y que a mí, ya me da, ya me da asco, la verdad, me da bronca, que hagan lo que hacen, usar el marketing, si, y, y sus canales crecen, y además usan programitas, para, llenarse de suscriptores, pero suscriptores, que son falsos, yo lo he visto, porque bueno, yo se, trabajo, reparando computadoras, software, y se, se mucho de esto, y, y, me da bronca, porque terminan teniendo 200 mil suscriptores, y el producto que tienen es una porquería, y no estoy hablando mal de nadie, pero si lo tengo que decir, porque esta es una forma, o sea, no digo nombre de nadie, pueden pensar en quien quiera, en, no sé, lo que sí es alertar, alertar, a tener cuidado, qué es lo que le vas a mandar a tu mente, qué información le vas a mandar a tu mente, un audio subliminal, un audio subliminal, es la composición, la composición, la composición, que conforma la herramienta para nuestra mente, si esa composición no es la ideal, y se altera, podemos provocar en nuestra mente, que si bien es muy poderosa, también es muy delicada, desequilibrios mentales, ¿sí? Por lo cual, os recomiendo que tengan cuidado, si no está minuciosamente estudiado el asunto de los audio subliminales, hay personas que quieren los audio subliminales, porque creen que esto es fácil, porque creen que esto es divertido, no sé, y de hecho muchos han mandado ya a hacer canales, y de la nada, sin haber estudiado, sin haber nada, no le interesa, y le mandan las afirmaciones que quieren, las frases que quieren, y le mandan 50 frases, 100 frases, y encima después las multiplican, y no ponen ni tiempo entre frase y frase, es de terror eso, de terror, ¿saben qué? Es como querer, tratar que una computadora de un núcleo, dos núcleos, ¿sí? que procese un juego, un videojuego muy pesado, que no, esos dos núcleos no llegan a filtrar la información, ¿me explico? porque no está el flujo, las vías de flujo, o la cantidad de vías de flujo, que van a hacer que eso circule con naturalidad, ¿no? sino que hay un efecto embudo, y que si uno lo desconoce, la verdad que lo único que hace es sobrecargar la mente, y después quedan con jaquecas, quedan con un montón de cosas, no se imaginan, y hablo desde lo más leve, hasta cosas después dependiendo del tema, y de la persona, porque hay personas que tienen, yo que sé, una persona que tiene problemas mentales, ¿sí? o problemas de, no sé, que está ansioso, que está, no sé cuántas cosas podría decir, personas que, que su salud mental no es la ideal, al escuchar un audio de esto, de estos, sinceramente va a empeorar, y le va a ir muy mal, ¿sí? Así que tengan cuidado, tengan cuidado, no, no crean en el, en el marketing, porque, van a estar consumiendo basura, ¿sí? Y acá no es, vengan conmigo, porque yo le voy a brindar, eh, un producto seguro, porque yo soy fiable, no, 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 yo salgo a decir esto, porque, sinceramente, veo que mucha gente está siendo perjudicada, me escriben por privado, muchísima gente, diciendo, que tiene problemas, que ahora, le ha pasado esto, le ha pasado aquello, y, y todo gracias a escuchar basura, lo explico, a mí, me interesa, a ver, me interesa que, mi comunidad, o la comunidad, no, mi comunidad, porque no es mi comunidad, pero, si tengo una comunidad hecha, y hay gente, y a mí me interesa que esas personas, le vaya bien, que le funcionen los audios, pero la verdad, eh, no, no, no pretendo acumular gente, no, 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 no me interesa, no me interesa, yo brindo una herramienta, que me produce satisfacción, cuando una persona, me dice que le, le funcionó, que va bien, bárbaro, bárbaro, me pone muy contento, pero yo no hago este audio, audio video, para, para juntar gente, no me interesa, no me, no me interesa, no me interesa hacer plata, si en algún momento la hago, la haré, no importa, no me interesa, la verdad que no me, no me interesa, si, pero yo pretendo ayudar, mi intención, mi motivación, es ayudar a los demás, si, pero al ver esta gente, que está haciendo, cosas, que lo único que buscan, en marketing, para atraer gente, y como si vendieran un producto, la verdad que me pone muy triste, y es muy desalentador, porque yo mismo, entro en esa categoría, si alguien pone subliminal, busca subliminal, salta el canal de este delincuente, con mi canal, y eso a mi no me gusta, no me gusta, si, porque este tema, está muy manoseado, si, hay mucha falsedad, y yo no quiero entrar en eso, yo quiero que la gente vea, que lo que yo hago es serio, serio, y hay muchos canales serios, pero lamentablemente, se han levantado muchísimos canales, que son una vergüenza, para la comunidad, si, lo más lindo de todo, es que la gente, a causa del afán, de su necesidad, van detrás de esto, que le venden magia, si, que le venden mentira, mentiras, entonces, me da bronca, que, 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 que ignoren estas cosas, si, me da muchísima bronca, y lo que pretendo con este audio, no es desacreditar a nadie, sino es a ti, que estás escuchando esto, que eres un consumidor de audios, sea de los míos, de quien sea, que tengas cuidado, que tengas cuidado, que analices, que analices, que sepas, que mire la fiabilidad, o confiabilidad, del autor, que vas a escuchar, si, que no solo veas comentarios, porque los comentarios, muchas veces, son movidos por, por un montón de cuestiones, si, yo he visto, organizaciones, que escriben comentarios, a favor de un canal, todo para que el canal, como lo usan, como marketing, entonces, hay que tener cuidado, no, 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 tenga mucho cuidado, porque lo único que hay gente, que quiere generar, es dinero, dinero, y nada más, yo sé que estoy, con la comunidad, o mejor dicho, con el canal, hace dos años, si, yo hace siete años, o quizá un poco más ya, que vengo estudiando, el tema, de los sabios subliminales, si, la mejor técnica, además, vengo desarrollando, mi propia técnica, que es, si bien, uso silent, la composición, que uso yo, es muy diferente, a, a la que usan, otros autores, si, y no que la mía, sea mejor, es diferente, y es la que más, ha resultado, a la comunidad, le dio, por lo menos, la comunidad, que está conmigo, y, que quiero decir, que, bueno, trato de hacer, un producto serio, como le decía antes, antes, pero ahora, lo que, lo que quiero, hacer entender, es que tengan cuidado, que tengan cuidado, no, no quiero hablar de mí, los que me conocen, me conocen, lo que sí les quiero, alertar, es a, a que sean cuidadosos, si, a que, sean lógicos, lógicos, que sepan, cuando algo es marketing, y cuando algo es, es serio, verdaderamente, es un producto serio, si, tengan cuidado, no, no crean, súper subliminal, súper bosta, en una semana, vas a conquistar el mundo, no, no, no sean tontos, no, por favor, tampoco, no es que sean tontos, aquellos que escuchan los audios, sino que son movidos, a causa de la necesidad, y eso, es triste, porque están jugando contigo, están jugando con tu necesidad, si, y de alguna manera, quizás, estás quedando, estás quedando, en el ridículo, si, si lo podríamos decir así, podría decir muchas cosas, la verdad que hablo un poco, desde la indignación, por eso hablo de esta manera, y estoy viendo como se juega con las personas, estoy viendo como algunos están haciendo dinero, jugando con las personas, y eso me indigna mucho, espero que entiendas, mi audio video, y por qué hablo así, porque quiero de alguna manera, abrirte los ojos, para que, no caigas en esto, no caigas en esto, y bueno, desde aquí, yo lo que puedo hacer es, alertar, aconsejar, como lo hago en mi comunidad, lo hago con audios, audio videos, audios de información, si, noticias, lo hago, porque, yo quiero que la comunidad crezca, que sea una comunidad entendida, que sepa lo que está haciendo, que crezca, y se desarrolle mentalmente, y como personas que crezcan, que puedan vivir con salud, plena salud, que puedan alcanzar aquello que desean, si, yo no pretendo que tú, seas alguien que no eres, yo pretendo que tú, saques tu mejor versión de ti mismo, y no soy el único, hay otros canales muy serios, muy serios, si, que pretenden lo mismo, bien, cualquiera de estos canales, te recomiendo, pero no caigas en el engaño y la mentira, de aquellos que dicen, cosas que no pueden cumplir, ni ellos, ni mucho menos sus audios, si, porque son una basura, porque lo único que intentan es, engañarte con marketing, con, no sé, no voy a volver al tema, simplemente esto te quería decir, espero que nadie lo tome a mal, que puedan recapacitar en esto, para que de alguna manera, podamos avanzar todos juntos, crecer todos juntos, si, y si, no creo, no sé a cuántos, podrá llegar este audio, pero lo puedes compartir, para que otros, puedan, de alguna manera, abrir los ojos, a esta realidad, y de alguna manera, podamos purificar, lo que es YouTube, de aquellos canales, engañosos, canales fraudulentos, si, marketineros, por favor, compártelo, no, 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 no tiene, no es mucho trabajo, y va a ayudar a mucho, esto, no pretendo, atraer personas para mi canal, de hecho, no hago, no hago marketing, todo bien que, trato de ser, lo más sano posible, no quiero poner grandes títulos, sino, pretendo que, el marketing, sea el producto en sí, si, lo que la persona consuma, y al ver que, lo que está consumiendo es bueno, eso haga que, la persona luego, quiera volver al canal, buscar, otros audios, lo que fuere, pero no voy a usar el título, como marketing, si, y de esto, hay muchos autores, que lo hacen así, y a eso hay que respetarlos, y valorarlos, si, y apoyarlos, si, así que bueno, simplemente, esto querida familia, espero que les sirva, quería hablar de otros temas, pero se me está haciendo largo, el audio video, así que lo dejamos aquí, y muy pronto, voy a seguir hablando, sobre algunos temas puntuales, que sé que le va, le va a interesar mucho, hay mucha información sobre esto, si, eh, los quiero mucho, Dios le bendiga grandemente, estamos en contacto.